Periodismo hoy Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo hoy Les saluda como todos los martes, pasadito de la una de la tarde Alexia Cervantes en compañía de Andrés Olís Andrés, ¿cómo estás? Pues bien, Alexia, pues fíjate que ya esos días, tardes lluviosas en el centro del país En realidad en toda la República Mexicana y después del paso de Ágata por la costa del Pacífico Sur Pues ya ves que de repente las lluvias se ponen medio intensas Así es que hay que poner mucha atención a las inundaciones, a los deslaves, a las emergencias Porque eso puede empezar a encender las alertas para quienes hacemos periodismo Y que tengamos que andar haciendo coberturas de alto riesgo Así es que si es necesario, les estaremos compartiendo nuevamente todas estas estrategias de coberturas de riesgo Pero hoy tenemos un programa muy especial, mi querida Alexia Porque vamos a hablar de una de las organizaciones de periodistas Que han estado trabajando intensamente en los últimos años Y que están también cumpliendo años, recientemente estaban cumpliendo 15 años en el entorno mediático Y estamos hablando de periodistas de a pie Que además de cumplir 15 años, pues nos van a platicar Vamos a platicar esta tarde con Tere Juárez Que es integrante del Consejo Directivo de Periodistas de a Pie Sobre qué es lo que está haciendo la organización Sobre el trabajo que están realizando Así es Andrés, espero que ya han destrajeado Yo ya traigo vestido, vamos a festejar estos 15 años Vamos a hablar de esta organización que además de hacer investigaciones periodísticas de largo aliento Contribuyen en la capacitación de colegas en diferentes estados Además trabajan en la visibilización de casos de violencia contra el gremio Y están tratando de crear una red justo de periodistas de a pie Así que de este tema vamos a hablar en nuestra entrevista Pero antes, ¿qué te parece si vamos de una vez con las recomendaciones de Periodtips? Periodtips Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy Comenzamos con nuestras recomendaciones La Fundación Gabo y Chequeando, con el apoyo de UNESCO Anuncian el lanzamiento del ciclo del seminario web Cómo verificar la desinformación en temas complejos Este será un espacio de aprendizaje sobre verificación de información Para periodistas de América Latina Enfocado en mejorar las coberturas de temas complejos Y de amplio debate en la sociedad Como lo son las elecciones, la migración, la ciencia y la salud El cambio climático y el género Se llevará a cabo los días jueves del 9 de junio al 14 de julio Puedes inscribirte a través de la página www.fundaciongabo.org La Asociación por los Derechos Civiles, Derechos Digitales y Artículo 19 Invitan a la plática Elecciones en tiempos de redes sociales Publie electoral en Argentina, Chile y México La plática será impartida por Vladimir Garay, Director de Incidencia y Comunicaciones de Derechos Digitales Sara Souvelet, Oficial de Proyecto Publie electoral Y Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19 Se llevará a cabo el día miércoles 15 de junio a través de la cuenta de Twitter Taller Arteluz Taller Arteluz invita al taller Infografía Comunicar más con menos El objetivo es el manejo de datos, números, sucesos y acciones que permitan al público obtener en un solo producto Información importante transmitida de manera sencilla y efectiva Está dirigido a periodistas, editores, diseñadores y creadores de contenido que deseen incorporar, conocer, proponer y desarrollar gráficos con contenido altamente visual y enriquecido en publicaciones editoriales que incluyan información relevante de difícil comprensión, así como a proyectos con necesidades multimedia y de redes sociales El taller será en línea del 11 de junio al 9 de julio en un horario de 10 a 13 horas Para mayor información e inscripciones puedes enviar un correo a arteluztaller.gmail.com Y bien puedes marcar al número 55 55 74 88 44 Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periotips Bueno pues como siempre estamos pendientes de todas esas actividades que nos gusta compartirles porque todo nos ayuda al crecimiento profesional, académico y hablar de periodismo pues también involucra este tipo de actividades que otras organizaciones, que otros colegas están realizando Así es que comuníquense aquí a nuestro programa Periodismo Hoy Recuerden que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy En Twitter somos arroba hoy periodismo Ahí recibimos todas sus comunicaciones Así es como el comentario de Jesús González Castañeda Quien respondió correctamente a la trivia de periodismo en persona de la semana pasada Dice el caricaturista del que hablan es Naranjo Así es, es correcto Nos escribió alguien que se identifica como Rolando Rabioso Aquel personaje de la Edad Media Pero nos dice buenas tardes, el volumen de la publicidad es mayor que el volumen de los lectores Esto es referencia pues a estas relaciones de repente perversas entre los gobiernos y los medios de comunicación En Twitter nos escribe Elvira García Mara Elvira 3 Dice bravo amigos de Periodismo Hoy Bravo a mi amada escuela Carlos Sertién García Que me dio interesa y todo lo que sé También nos escribió Gisela Ayala a través de Twitter Arroba Ayala Gise Dice periodista de profesión y firme creyente en la educación en diabetes Vivo con diabetes desde hace más de dos décadas y no, no se me nota Ah pues que bueno Gisela, muchísimas gracias por compartirnos esto Son temas que luego hay que hablar No sé, ahorita con este comentario se me ocurre hablar de la salud de los periodistas Porque no es raro y Andrés no me va a desmentir Que el grupo de periodistas es una población con adicciones, con tabaquismo, con alcoholismo, con divorcios y con un montón de enfermedades Así que Gisela, muchísimas gracias, enhorabuena y luego vamos a hablar de la salud de las y los periodistas Sin lugar a dudas Alexia es un tema obligado del que tendremos que hablar eventualmente Que involucra algo que ya mencionamos en otro momento que es la salud mental Pero que te parece si ahora vamos a las primeras pistas de periodismo en persona Porque hoy se trata de un periodista que trabaja como corresponsal en Estados Unidos Pero es originario de Viña del Mar en Chile De él se dice que tiene la mejor voz de Washington Y actualmente es director de noticias de Agenda Radio DC Fíjate Andrés que yo creía de verdad por la voz de este personaje Que era como cubano o de República Dominicana Y de verdad este dato me sorprendió Así que si tienen alguna idea de quién se trata Pues comuníquense con nosotros Y mientras arrancamos esta conversación Sobre los 15 años de periodistas de a pie Andrés la red de periodistas de a pie cumple 15 años Y para conocer más del trabajo de esta organización Tenemos el gusto de conversar con María Teresa Juárez Ella es cofundadora, es integrante del Consejo Directivo de Periodistas de a Pie También es experta en temas de diversidad, de inclusión y alfabetización mediática Y es creadora de los podcasts Pangea Mix y Sin Etiquetas También es columnista de Pie de Página Y nos da un enorme gusto tenerla aquí en su casa en Radio Educación ¿Cómo estás? Hola Ale, muchas gracias por la invitación Pues honrada también de formar parte de este gran, gran equipo de producción radial Que es Radio Educación, muchas gracias Pues gracias a ti Tere, la verdad es que es un placer que puedas platicar Con la audiencia de Radio Educación en particular Con la audiencia de Periodismo Hoy Que lo que tratamos es justamente contribuir a la alfabetización mediática de las personas Pero antes de que entremos en materia y antes de que querramos bailar el vals ¿Por qué no nos platicas un poquito de dónde nació Periodistas de a Pie? ¿De dónde viene esta iniciativa? Que bueno, quienes la conocemos desde entonces pues sabemos para dónde va Pero no necesariamente nuestra audiencia Sí, muchas gracias Andrés Periodistas de a Pie nació hace 15 años Hay que decir que yo no lo fundé desde sus primeros años Yo me integré en el 2010 ya con la Constitución Legal Y en realidad la fundadora, creadora, la que ideó esta propuesta Es nuestra querida colega y amiga Marcela Turati Que ahora ella está al frente de Quinto Elemento Lab Del gran proyecto periodístico A Dónde Van Los Desaparecidos Y de muchas otras iniciativas periodísticas en América Latina Y bueno, pues este proyecto comenzó con una, pues como comienzan muchos proyectos Con una idea muy clara de dar un enfoque social y de derechos humanos al periodismo Y comenzó con pequeñas charlas, talleres, con periodistas como Juan Villoro O la misma Marcela Turati Otros periodistas de América Latina como María Teresa Ronderos de la Fundación Gabo Mónica González de Ciper en Chile, que también es decana de la Fundación Gabo Y este proyecto fue creciendo hasta conformar, bueno, ahora una red muy extensa, muy amplia Pero en ese momento eran grupos de amigos, amigas, periodistas Que se reunían en casa de Marcela a estudiar bases de datos Estilos narrativos, periodismo literario, periodismo económico Que fue cuando yo me empecé a acercar a las metodologías cuantitativas Para hacer análisis periodístico A Marcela yo la conocí en 2008 en la Universidad Iberoamericana En el programa de Prensa y Democracia Ella fue becaria también de esta generación Fuimos becarias en la misma generación Y ya fue cuando me integré hasta 2010, digamos, de manera más formal Pero es hasta 2014, 2015 que comencé a participar activamente Pero bueno, el punto de partida fue hace 15 años De manera mucho más como informal Mucho más de charla de amigos En casas, en pequeñas tertulias Y este proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo Hasta ahora conformar Pues una red que tiene al menos Como de manera más formal Integrados 14 medios digitales locales Además de la participación de al menos Entre 100 o 200 periodistas al año En las actividades que convocamos regularmente Y tengo entendido, Tele, que la mayoría son periodistas mujeres ¿No? Pero, ¿cuál dirías tú que es el diferenciador De periodistas de a pie, vaya? ¿Por qué resulta tan necesario su trabajo? ¿Por qué es diferente a otras? Es que no es propiamente un medio Es una organización que también hace periodismo ¿No? Pero, ¿quisieras contarnos de esto? Sí, Alexa, muchas gracias Pues mira, en realidad Lo que, digamos, el acento de periodistas de a pie Es que, a diferencia de Artículo 19 Que es una organización referente en México y en el mundo Que da cobertura, seguimiento y protección a periodistas O de Reporteros Sin Fronteras Que también hace un trabajo mucho de acompañamiento De seguridad De protocolos Periodistas de a pie es una red de periodistas en activo Todas las personas que participamos Que formamos parte de la red Publicamos en radio, prensa, fotoperiodismo, documental Esa es una característica La otra es que tenemos una línea temática Muy consistente sobre procesos de formación Con el objetivo de publicar De tener trabajo publicado Y de también generar redes de apoyo En las entidades en las que estamos actualmente Y, bueno, cabe señalar que, como bien lo mencionaste Muchas somos mujeres Tanto en el consejo directivo Como en la dirección de los medios Y en general en la red Quizá por el tema de la... Bueno, eso nunca lo hemos platicado No lo tenemos sistematizado formalmente Pero como que esta agenda De los derechos humanos Cobertura de territorio Desaparición forzada Feminicidio Pues coincidentemente Lo realizan muchas compañeras Colegas que están en Ciudad Juárez En Chiapas En Guerrero En Oaxaca Y, bueno, también Compañeros muy, muy queridos Que se han integrado A la Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie Que hacen una cobertura muy valiente Sería excelente que los pudieran entrevistar Con todo gusto Compartimos esta información Sus datos En Tamaulipas Con Elefante Blanco Que es un medio maravilloso Valiente Pop Lab Que es un medio que actualmente Está en Guanajuato La revista Espejo Que está en Sinaloa Y acá son los compañeros Hombres quienes están también Haciendo coberturas Importantísimas Para regiones Para regiones Donde ha estado silenciada Pues la palabra Y la voz De muchas personas Que viven la violencia Yo creo que uno De los factores diferenciadores Lo acabas de decir, Tere Porque, claro Artículo 19 Es una organización importante Pero no está integrada Por periodistas Son en realidad De derechos humanos Personas defensivas De derechos humanos Y ese es el gran valor Que tiene periodistas De AP Que sí son periodistas Trabajando y haciendo periodismo Pero ¿Cuál crees tú Que sea, digamos Este valor importante De crear estas redes? ¿Para qué le sirven A los colegas periodistas A las colegas periodistas Saber que hay una red Que intenta unirnos Que intenta además Generar ciertas estrategias De... Pues para conocer Las investigaciones Que hacemos Mira, cuando yo entré A la red Más formalmente En 2012 Por ahí ya Como poco a poco Integrándome Al trabajo cotidiano Recuerdo que Sobre todo periodistas Muy experimentadas De América Latina Como María Teresa Ronderos O Mónica González Que han sido Nuestras mentoras Nuestras guías Digamos Nos decían Que en Colombia Y en Chile Que también son países Que han vivido Violencia extrema Por la dictadura Por el paramilitarismo Etcétera Nos decían Que los periodistas No solemos en general Hacer trabajo en equipo Yo coincido con ellas Todavía nos cuesta Mucho trabajo Pero que curiosamente O paradójicamente El trabajo en equipo Y el trabajo en red Es lo que nos puede hacer Más fuertes En contextos de violencia De Estado ¿No? Violencia estructural Que esta violencia Está articulada Justamente Para incidir En la libertad De expresión Y aquí me gustaría Ligarlo con el tema De las audiencias Que ustedes Lo han mencionado De manera muy Muy acertada Muy inteligente Que las Los periodistas Comunicadoras Comunicadores Tenemos una responsabilidad Social Porque La libertad de expresión No es algo Que le pertenezca A los medios O a los periodistas Es un derecho humano Y es un Un bien público Digamos O sea En periodistas De a pie Trabajamos Y entendemos Que la información El derecho a la información Es un bien público Y por lo tanto Es una responsabilidad social Y por lo tanto Las palabras Los mensajes Digamos Toda la narrativa Audiovisual Sí influye mucho En la percepción De un país Como México Y prácticamente Es ir en contra Corriente Donde predominan Discursos audiovisuales Donde la violencia Pues es un factor De ventas Digamos ¿No? En la nota roja Y la forma De presentar las noticias Entonces Dicemos un poco lejos Pero digamos Tiene que ver Con que este trabajo En red En primer lugar Nos protege También hace más fuerte Nuestro trabajo Porque no estamos solos Y solas Nos articulamos Y también tiene un impacto Muy interesante Porque en el caso De la red Las y los compañeros Que producen contenido Diariamente Pueden intercambiar Información Sin costo Obviamente Con los mecanismos Que tenemos De publicación Para que las personas Del país Puedan enterarse De Pues el trabajo Tan valioso Que hacen En Ciudad Juárez En Oaxaca En Puebla En Chiapas En Guanajuato En En Tamaulipas Y eso Fortalece también Una red Informativa Sin duda alguna O sea La unión Hace la fuerza Y no es Cliché Es la verdad Y yo creo Que es una gran alternativa Para periodistas Que están En otros estados Donde La violencia Se vive De diferentes maneras La violencia Es más fuerte Y tener Una alternativa De unirte Con otros Colegas Con otras Colegas Que tal vez Están en zonas Por decirlo De alguna manera Más seguras Para que pueda Sacar adelante Esos proyectos Periodísticos Que tienes En mente O que tienes En el tintero Pues pesa Pesa mucho Pero entonces ¿Cómo le hace Un periodista Para justo Hacer esta sinergia Tienen que estar Inscritos En esta red ¿Cómo se ponen En contacto? Digo aprovechando Que sacamos Este tema ¿Cómo hacerle Para lograr Estas conexiones Tere? Pues mira Digamos Tenemos dos formas De interactuar De hacer trabajo Colaborativo Una es a través Del área Que yo dirijo Que es de formación E innovación A los cursos Y talleres abiertos Ahí hemos tenido La fortuna De contar Con periodistas De todos Los medios Es impresionante Y maravilloso Porque podemos tener Lo mismo Un periodista De CNN Que una O un periodista Comunicador Comunicadora Comunitaria De Radio Zapote De Televisa De TV Azteca Del Heraldo De Radio Educación O sea El espectro ahí Realmente es Muy amplio Y tienen un interés En mejorar Sus formas De hacer coberturas En temas específicos Ahí es una Digamos Un proceso Muy puntual De formación Y del otro lado Tenemos O digamos Esta otra vertiente Más formal Más articulada Es a través De la alianza De medios De la red Periodistas De a pie Ahí bueno Pues hay una comisión Dentro del consejo Directivo Que toma Digamos Las propuestas De los medios Que quieren ingresar Y lo evalúa Tomando en cuenta Bueno La afinidad En la cobertura Tenemos un código De ética Un protocolo Sobre atención A casos De violencia De género Y también Hemos puesto Internamente Como las bases Del tema De los financiamientos O sea Cosas más internas Que hace que El medio Pueda digamos Coincidir o no Con la misión Y visión De la red Que eso es un proceso Digamos Más complejo Porque tiene que ver Con pues compartir Información Notas Espacio ¿No? Cuando esperemos Nos reunamos Nuevamente De manera presencial Y así Se han incorporado Estos medios Que ahora Bueno Si me permiten Mencionarlos Puedo mencionarlos Brevemente Sí claro Por favor Por supuesto Adelante La verdad De Juárez Raichalí En Chihuahua Noroeste En Sinaloa La revista Espejo También en Sinaloa Popla Que está ubicado En el estado De Guanajuato Zona Dox Perimetral Y Letra Fría Que están En el estado De Jalisco Amapola Que está En el estado De Guerrero Página 3 E Ismopres Que están En Oaxaca Lado B Que se encuentra En Puebla La Marea Es un medio De recién Digamos Fundación En Veracruz Elefante Blanco Que está En Tamaulipas Pía de Página En la Ciudad de México Y Chiapas Paralelo En el estado De Chiapas Estos Son los medios Que actualmente Conforman La Alianza De Medios De la Red Periodistas De a Pie Además De las y los Periodistas Que han participado En los últimos Dos o tres años En nuestros procesos De formación Que ahí sí son Digo Somos una Comunidad Amplia Y muy diversa Que tienen intereses De formación Específico Digamos Estas son las dos Articulaciones Que hacemos Actualmente Estamos platicando Con Tere Juárez Que es integrante Del Consejo Directivo De la Red De Periodistas De Periodistas De Periodistas De a Pie Nos está platicando Cómo nace La organización Hacia dónde vamos Porque está cumpliendo 15 años Y esto la verdad Es que a mí me pone De muy buen humor Y seguramente A ti también Alexia Porque es una red importante Pero vamos a hacer Una brevísima pausa No le cambie Estamos en Periodismo Hoy a través De Radio Educación Como siempre Ya saben A mitad del camino Nos gusta hacer Una muy breve pausa Solamente para recordarles Que estamos aquí Muy al pendiente De sus comunicaciones A través de nuestras Redes sociodigitales En Twitter Somos Arroba Hoy Periodismo En Facebook Somos Periodismo Hoy Así que Mándenos todos Sus comentarios Sugerencias Qué temas quieren Que abordemos O sobre los que Ya hemos estado Platicando Y bueno pues Aprovechamos esta pausa Para dar más pistas Para Periodismo en persona Hoy vamos a contar La historia De un periodista Nacido en Chile Que desde hace años Trabaja en Estados Unidos Como corresponsal De hecho es corresponsal De noticiarios Pulso de Radio Educación Y también es director De noticias De Agenda Radio DC En Washington Y hay que decir Que antes de dedicarse Al periodismo Trabajaba en una agencia En agencias de publicidad Escribiendo comerciales Y posteriormente Comenzó como DJ En una estación de radio Me parece todavía Que hace comerciales Por ahí Acabo de escuchar Uno de Una Concesionaria De coches Pero bueno Su trabajo Ahora está centrado Casi de Cien por ciento En el periodismo Así que si tienen Alguna idea De quién se trata Pues nos mandan Un mensaje Vamos a estar Muy pendientes De sus mensajes Y ya saben De quién se trata Mientras vamos a seguir Platicando Sobre este Décimoquinto aniversario De periodistas de a pie Y qué es lo que están haciendo Para fortalecer El ejercicio profesional Del periodismo Nos estabas platicando Pero Tere Antes de esta breve pausa Que siempre hacemos A la mitad del programa Sobre los medios Que están integrando La red De periodistas De a pie Muchos de los cuales Tengo el placer De conocer Con los cuales He colaborado De alguna u otra manera Y que también Forman parte De otras redes Como la red Sembra Media Pero ustedes tienen Una plataforma base Que es Pie de Página ¿Cómo funciona Pie de Página Actualmente? No, Pie de Página Es uno de los medios De esta alianza Pero no Digamos Es uno de los medios No es la plataforma Es un medio Y la plataforma Es periodistas de a pie Pero entonces La idea es que Si se genera Algún material de interés Por alguno De estos medios La idea es que Lo publiquen De manera simultánea O cuál sería La lógica Sí, así es Justo Tu pregunta Es muy interesante Porque una de las Digamos Observaciones Que han hecho Muchos colegas En el interior De la República Es descentralizar Como esta mirada O esta idea De que De que todo Se produce Desde acá Entonces A través de La alianza de medios Hay un espacio Para intercambiar Esta información Y Se publica Simultáneamente A través De la estrategia De publicación Diaria O sea Nosotros tenemos Un chat Digamos Como alianza Donde cada medio Comparte las notas Que quiere Publicar En conjunto Y todos los días Cada medio Publica La colaboración De los Trece medios Restantes Esto va Persona Docs Pie de página Todos los medios Hacen esta estrategia Y me encantaría Comentar Que este año En enero Publicamos Una investigación Colaborativa Que tiene como nombre COVID y desigualdad Participaron Siete medios Digitales Locales Y es una experiencia Muy interesante De colaboración Conjunta De articulación El eje temático Fue El impacto De la desigualdad De COVID En temas De desigualdad Y cada medio Cubrió Desde su particular Punto de vista Eje de cobertura Y mirada Cómo impactó COVID-19 En su entorno Esta es una Investigación Colaborativa Reciente Y también Se acaba de estrenar Una colaboración De también Medios de la red De la alianza Sobre temas De migración Esto lo pueden encontrar En nuestras redes sociales Y en el portal Tere además De estos trabajos Que acabas de mencionar ¿Qué otros trabajos Dirías tú Que son los Más sobresalientes O con más repercusiones Y dónde los encontramos Porque me parece Importante destacar Que en 2018 Por ejemplo Esta red De periodistas De a pie Pues se llevó Cuatro De los ocho premios Del premio nacional De periodismo ¿No? Entonces ¿Cuáles dirías tú Que son Pues ahora sí Los demás estrellitas Por decirlo De alguna manera? Ah Es muy difícil Decir eso Porque bueno Todos estos premios Que ha obtenido la red Pues es gracias Justo a este trabajo Colaborativo En red En equipo Con esta intención De expandir Esta noción Esta Digamos Enfoque Del periodismo Social Yo menciono Justamente Estos dos proyectos COVID y desigualdad En la que participaron Siete medios Yo tuve la fortuna De coordinar Toda la parte Digamos Conceptual Y quien coordinó Toda la parte Editorial Fue El lado B Que está en Puebla Meli Arellano Fue la coordinadora Editorial Y bueno Pues los medios Tienen Un gran prestigio Sobre temas De cobertura Pueblos indígenas Temas de migración Desigualdad Etcétera Este es un trabajo Que pueden ver En nuestro sitio De periodistas De a pie Nuevamente Menciono Esta publicación Reciente Sobre El tema De migración Los impactos De la militarización Y la migración En México Y bueno También Si ustedes Visitan Los portales De cada Medio Podrán Encontrar Por ejemplo Esta estupenda Cobertura Que hace Diana Manso En Oaxaca Sobre temas Locales Sobre todo Hace cobertura De pueblos indígenas Con un enfoque Absolutamente innovador Y también Se han estado Haciendo coberturas Específicas Por ejemplo Amapola Sobre el tema De los niños Del opio También pueden encontrar Publicaciones Muy consistentes De Pop Lab En el tema De la violencia Que aqueja A esta entidad Tienen una línea Tienen una línea Temática Muy sólida Zona Docs Hace un trabajo Muy interesante Sobre desaparición Forzada En fin Cada medio Ha tenido Una especialización En la cobertura Pero las coberturas Conjuntas Actuales De los Digamos De los medios Que no participan Todos En todos los casos Es COVID y desigualdad Y migración Que son las más recientes Hablando de este tema Ater De la diversidad De medios De los diferentes perfiles Pues como que nos lleva También a pensar En esa necesidad De estandarizar La capacidad creativa La capacidad investigativa Y que no se note Que haya medios Que pueden tener Más capacidad Profesional Que otros ¿Cómo lograrlo A través de la capacitación? Es decir Para que todo mundo Pues tenga más o menos Las mismas capacidades Bueno, sí Nosotros tenemos Procesos internos De formación Pero obviamente Los medios Que están ya integrados En la red Tienen una Pues un estándar Propio ¿No? De publicación De criterios editoriales Y en el caso De las investigaciones Colaborativas Se establecen Lineamientos editoriales No solo en términos Como más metodológicos Y de herramientas Sino también En estilos narrativos Obviamente sin Coartar todo el proceso Creativo Y como parte De esta Labor Que estamos haciendo Ya desde hace Varios años Hemos realizado Seminarios Diplomados Encuentros Talleres Y más recientemente Con la pandemia Pues obviamente Webinarios Conversatorios Los más recientes Que hemos realizado De 2018 Para acá Ha sido Metodologías Y narrativas Sobre temas De megaproyectos Y de territorio Que ese es un tema Importante Para la red Hemos hecho Encuentros Reflexiones Colectivas Y capacitaciones En temas de migración En desaparición forzada En temas ambientales Y en los últimos Tres años Hemos tejido De manera muy Pues exitosa Y también muy creativa El tema De la cobertura Sobre Violencia Contra las mujeres Pero ya Desde una perspectiva Feminista Estamos explorando Pues las implicaciones Y las posibilidades Que tiene Una cobertura Con enfoque feminista Y hemos explorado Pues toda la narrativa Biovisual Y este año Vamos a abordar Temas específicos De edición Y de proyecto editorial De cómo se cubre Digamos De una manera Mucho más íntegra El tema Y con gran orgullo Y alegría También digo que Estamos explorando El tema De la agenda Antirracista Dentro del periodismo Y bueno El tema De alfabetización Mediática Que lo exploramos Desde el año pasado Todos estos temas Además También a la par De reuniones Y de encuentros Que queremos Seguir haciendo Para formarnos Y hacer Estos criterios Mucho más Horizontales Compartidos Oye Tere ¿Cómo se sostiene La red de periodistas De pie? Entiendo que en un principio Era una especie Como de voluntariado Creo Bueno ¿Cómo es ahora? Porque creo que La verdad Y lo hemos platicado Aquí en este espacio No es como Que la gente No esté acostumbrada A pagar por contenido Sino que Creo yo Creo que No No hemos sabido Posicionar El trabajo Periodístico Como una De las prioridades De la ciudadanía O sea La gente Paga el Netflix La gente Paga el Spotify La gente Paga el Disney Plus Pero a la hora De pagar por contenido Periodístico Híjole Ahí es donde Le piensan Creo que ahí Es donde Nos queda trabajo Pero entonces ¿Cómo le hace La red de periodistas De a pie Para hacer todas Estas actividades Todos estos Trabajos periodísticos De los que nos has Hablado hoy? Bueno pues Como bien lo dices Comenzamos Todas las personas Que entramos A la red Hicimos un trabajo De voluntariado Durante muchos años Como la red Fue creciendo Pues empezamos A contar con Financiamientos Semilla Como Fundación Angélica Que es una fundación De Estados Unidos Porque acá también Había otra Pero no es la misma Y bueno Actualmente Contamos con Financiamiento La Fundación Ford De Kellogg De la Fundación Rosa Luxemburgo Tuvimos un proyecto Con Google Para justamente Activar Todo este Vínculo Con los Suscriptores Y las audiencias Y bueno Yo actualmente Coordino Desde 2020 Justo cuando Comenzó la pandemia Un proyecto Con la DW Academy Para justamente Trabajar el tema De las audiencias De las posibilidades Que da esta relación Con las audiencias Y de la consolidación De 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 algunos medios Porque este es un proyecto Piloto en México Entiendo que es la primera vez Que La DW Academy Que es como la parte De formación De periodistas De este medio público En Alemania De la DW Trabajamos Desde 2020 Con la DW Academy Justamente En esto que mencionas Y pues Este proyecto Va muy bien Pero si estamos Claros De lo que tú dices De que hay una De que hay una Digamos Todavía falta generar Una cultura De pagar Contenido Aunque muchos medios Que conforman la alianza Han realizado Encuentros Tertulias Fondeo Con sus audiencias Con Pues con gran éxito Pero si ha representado Un porcentaje Digamos Pequeño En comparación A la financiación Internacional Oye Tere Y alguna actividad Especial Por estos 15 años Algún vals Un pastelito ¿Cómo está la cosa? Actividades No sé Cuéntanos Bueno pues Tuvimos Una actividad Esta semana En la Ciudad de México Con pie de página Que es uno de los medios Que conforman la alianza Hubo una tertulia Festejando los 15 años De la red Pero la intención Es que este año Los festejos Se descentralicen Y se hagan En los distintos Espacios Entidades Donde están Los otros medios De comunicación Y bueno A lo largo del año Les estaremos comentando También virtualmente Vamos a tener Varios encuentros Y charlas En nuestro sitio web Comenzamos este miércoles En un Twitter Space Que tuvimos Sobre cobertura En temas de salud mental Y esperamos Deseamos Que hacia fin de año Podamos tener Una fiesta presencial Esto ha sido Bien complicado Como saben En tiempos de pandemia Estos encuentros Presenciales Pero es nuestro interés Bueno Uno De centralizar Ya comenzamos Esta semana Con la actividad De pie de página En la colonia Juárez Y con el Twitter Space Que tuvimos Sobre esta cobertura Y la idea Es que cada medio Pueda tener Un foro Y un espacio También Muy particular Cuando tengamos La agenda lista Lo compartiremos Con ustedes Con muchísimo gusto Ojalá Ojalá Que sí Se logre Porque como Platicábamos Previo A arrancar Esta conversación Como que Ya se extrañan Esas Pues dinámicas De antes De la pandemia Estos eventos Así que esperamos Con mucho gusto Esa fiesta A finales De este año Poder celebrar Los 15 añotes De periodistas De periodistas De a pie Finalmente Agradeciéndote Mucho Tu tiempo Este tiempo Con las audiencias De tu casa De radioeducación Nos puedes repetir Las formas De contacto Donde seguimos A periodistas De a pie Donde seguimos Su trabajo Donde Pues vaya Nos contactamos Con ustedes Sí Muchas gracias Pues miren Se pueden comunicar Con nosotros Alexia A través De nuestras Redes sociales Tenemos facebook Nos pueden encontrar Como periodistas De a pie También Estamos en twitter Como periodistas De a pie Y Nuestro sitio Web Es periodistas De a pie Punto org Punto mx Pues ahí está Muchísimas Gracias María Teresa Juárez Muchísimas gracias Por estar Aquí con nosotros En periodismo Hoy Hay que decir Que María Teresa Juárez Es cofundadora Es integrante Del consejo Directivo De periodistas De a pie Y pues hoy Hablamos De esta organización Que cumple 15 años Y que se dedica Además de hacer Buen periodismo A dar Capacitación A articular Una red nacional De periodistas Y pues a visibilizar Además Las agresiones Que desgraciadamente Son una constante Ya en nuestro país Así que Tere Felicidades Enhorabuena Por estos 15 años Y muchísimas gracias Por compartir Todo este trabajo Tanto con las audiencias De radioeducación Ahorita en este espacio Pero en general Con la ciudadanía Con la gente De nuestro país Que necesita De verdad De un periodismo Que además Tenga perspectiva De derechos humanos Como lo hace Periodistas De a pie Te enviamos un fuerte Abrazo Y esperamos Tenerte muy pronto Aquí Nuevamente En los micrófonos De periodismo Hoy Muchas gracias Alexia Gracias a todo El equipo De producción Y bueno Pues sí Me encantaría Poder vernos Nuevamente De manera presencial Así será Yo creo Alexia Que Periodistas De a pie Es una De las Organizaciones De los últimos Años Que han sido Pues importantes Referentes Para el periodismo Para la defensa Y la protección Del periodismo Aún tienen Muchos pendientes Han dejado De hacer muchas cosas Eso hay que decirlo También Pero creo Que es importante Sumarse a estos esfuerzos Y no dejar Que se pierdan El camino Si quieren volver A escuchar Como siempre Esta conversación Recuerden Que será disponible En nuestro podcast Este mismísimo Miércoles A través Del micrositio Que periodismo Hoy tiene En la página De Radio Educación Que es www.eguenmedioradio.edu.mx Ahí está La sección De podcast Donde van a encontrar Este y todos los programas Que hemos emitido Hasta este momento Y bueno Pues llegó El momento De nuestra sección Final De periodismo En persona Que hoy está Dedicada A un personaje Que Híjole Yo creo que Queremos mucho Aquí en Radio Educación Aquí en Pulso Y mira que yo No he tenido Más trato Más allá De lo que Implica hacer Los noticiarios Pero bueno Vamos a dedicarle Esta sección A la voz Más noticiosa De Washington D.C. Así lo conocen Escucha De quién se trata Periodismo en persona Hoy dedicado a Samuel Galvez Se inició En el mundo Del audio De la producción Y hasta De las discotecas Pero luego Descubrió que su voz Era especial Y le entró A la radio Dicen Que es la mejor voz Latina En la radio Estadounidense Una voz Que ha trascendido Fronteras Y que le ha servido Para narrar historias Desde el periodismo Él es Samuel Galvez Samuel Galvez Nació en una ciudad Vinculada a la música A la radio Y a los espectáculos La ciudad De Viña del Mar En Chile Fue el único hombre Con cuatro hermanas Y por ello dice Que creció En un matriarcado El periodista Recuerda que su madre Fue una de las pioneras De la radio En Chile Cuando trabajaba Como locutora En una pequeña emisora En su ciudad natal Sin embargo Reconoce Que esa influencia No fue inmediata En su vida Pues tuvieron Que pasar muchos años Para que decidiera Incursionar en los medios Galvez se inició Como redactor De guiones promocionales En una agencia De publicidad Y paradójicamente Una crisis económica Le hizo moverse A Centroamérica Como una manera De preservar su empleo Fue así Como decidió Irse a Guatemala Cuando andaba Por los veintitantos años A seguir haciendo Guiones publicitarios Y recuerda Que llegó A las grandes ligas Cuando otra agencia Lo robó De la empresa Donde estaba Para hacer promocionales Para las transnacionales Más importantes Del continente Tuvo su tiro De suerte Cuando en una emisora De Guatemala Le dieron la oportunidad De poner música Y hacer prácticas Conduciendo Algunos espacios En vivo Al cabo Durante su juventud Formó parte De un grupo De rock Así que no le costaba Trabajo Hablar del tema Al poco tiempo Pasó de la consola Al otro lado Del cristal Para convertirse En locutor Y más tarde Decidió alcanzar A su familia A los Estados Unidos Donde se encontraban Desde años atrás En Estados Unidos Samuel Galvez Llegó a las grandes ligas Y se convirtió En una de las voces Más reconocidas De la radio latina Iniciando En Radio Mundo En Washington Donde comenzó A conducir Espacios noticiosos Así llegó Al periodismo De leer noticias Pasó a hacer comentarios Después a salir Ocasionalmente A reportear Y poco a poco Se involucró En el proceso De construcción De noticias En la radio latina Fue reportero De la extinta Agencia United Press International Y de varios medios Hasta llegar A ser corresponsal De radioeducación En Washington A lo largo De dos décadas Galvez Fue director De Radio América De la cual Dijo que se iba Para jubilarse Parcialmente Lo cual ha sido cierto Porque nunca Ha dejado la radio Hoy Samuel Galvez Es reconocido Por sus colegas Como el dueño De la voz Más noticiosa Del área Metropolitana De Washington Y una de las Más reconocidas De la radio latina En la Unión Americana Incansable Y con cerca De cinco décadas De experiencia Este reportero Locutor Agradece A todas las personas Que le enseñaron algo Desde la producción La conducción La redacción Y afirma Sin duda Que sigue disfrutando De hacer radio Primero 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 Más no Pues ya llegó la hora de despedirnos Andrés, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo a todas y todos aquellos que nos sintonizan en las distintas frecuencias de Radio Educación Recuerden que tenemos una cita el próximo martes, pasadita a las 13 horas del día después del corte informativo de Pulso vamos a estar aquí platicando con un nuevo tema sobre periodismo, mientras tanto como siempre Alexa Cervantes, el placer de tu compañía y nos escuchamos el próximo martes El gusto es mío, Andrés Solís y hasta la próxima Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa todo lo demás son relaciones públicas Trabajamos para usted en el servicio social Saray Pérez y Daniel Hernández en la edición digital Alejandro Ramírez la musicalización de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación y Andrés Solís en la Universidad de la Ciudad 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 de la Gracias por ver el video.